Permiso, gran hermano. Hermanitos. ¡Ay, sí! ¡No! ¡No, no me la fuente! ¡Ah, no me la fuente! ¿Qué? ¿Alguien que me grite Flor, no? Un saludo a Nico Conte. Cumple. ¿Un Flor? A ver, ahora sí los escucho, disculpen, pero dejo primero que la gente se exprese. No escuchaba a Flor. Un Flor, alguien. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno, ¿qué cosas extrañas? Esto para las dos, porque uno dice que extraña a la familia, tal vez se extrañan otras cosas, que eso, el celular, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Cosas por ahí más tontas que uno no lo piensa acá. No sé, los cosméticos, una serie de televisión, no sé qué. Algo muy fuerte que se extraña es la privacidad, Jorge. ¿Qué es si al baño sacarte un granito y tenés la cómora ahí detrás? ¡No! Es por el mismo. ¿Sabés lo que extraño? No, está bien, está bien. A Fe, ¿sabés? Es lo que se me está imposibilitando esta casa, Jorge. No puede ser. Sexo. Pero lo estoy pasando mal. Porque creo que si me quedo, capaz que en diez días se me pasaría. Pero este momento, estas últimas dos semanas, han sido bastante duras para mí. Aparte, ¿viste que dicen que Champagne las pone mimosas? Sí. Y muerta. O sea, lo que más extrañas vos es el sexo. No, 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 afecto, no solamente sexo, besito, un alguien que te haga de la mano. Bueno, 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 que arranquen con el besito, pero digamos el final, queremos sexo. Papá, mamá, lo quiero. ¡Fernando! ¿Qué dirá? ¿Qué dirá don? ¿Por qué ese grito? ¡Fernando! ¿Lo extrañas a Fernando? ¿Está bien, Fernando? ¿Está de novio, Fernando? Decímelo. Yo te voy a decir algo, si hay algo que no me interesa en la vida privada. ¿Está de novio? Aguantame ahí, pará, pará. Aguantame ahí, que la cámara se quede ahí, que se quede. Salgo un cachito, permiso. ¡Ya vengo! ¡Ponchamelo! ¡Ponchame! ¡Hola! ¿Y? ¿Está de novio o no? Estoy acostumbrada a que los hombres me rechacen, así que está todo bien. Oye, estoy haciendo mis averiguaciones, hablando con mis contactos, y tengo un par de cosas para decirte. Primero, no está de novio. ¡Bien! ¿Me espera afuera? Segundo, hay buenas posibilidades. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Tercero, no es un hijo. Tercero, te está esperando desnudo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vengo! ¡No vengo a parar, bolo! No, pará, pará, pará. ¿Te gusta el Fernando? Sí. Me gusta porque, ¿viste? Da vueltas ella. Está muy voltera, ¿eh? Mirá vos. Sí, sí. ¿Pero qué te gusta de él? ¿Qué es lo que te gusta? Todo. Digo, por ahí, te está escuchando y... Todo, Fernandito. Por favor, no me rechaces como hacías acá cuando te pedía un poquito de cucharita. Bueno, pero por ahí te rechazaba ahí las cámaras. Inhibe mucho las cámaras también, chico. Hace falta. Por ahí acá, en un mano a mano. Sí te toca salir, obviamente, ¿no? Mirá que si salgo, tengo una sola condición. No, pará, pero hoy no, ¿eh? Asimula. No, pará. Hay algo que se llama... Pará, mi amor. Hay algo que se llama aislamiento. Pero bueno. Bajar. Hay que ir a los programas. Hay que hacer un montón de cosas, chico. Pero escucháme si salgo de ahí. Pará, estuviste 15 días. No podemos estar dos días más. Esperá, estuve 30. Y encima vengo con una semana de... De antes. Papás, un montón. Son como 40. Jorge. Sí. Jorge, Jorge, ¿vos podés estar 30 días sin? 40. ¿Viste? Bueno, bueno. ¿Viste? ¿Viste? Pero los boludos que trajo fueron ustedes, chico. No, yo me quedé acá fuera. Ay, por qué esto. No sabés qué mal hacé pasando. Sabés que en cualquier momento rompí un vidrio y agarraba a cualquiera que se me cruce. Bueno, bueno, o sea que tú... Lo que vos... No, a mi papá, a mi mamá. No, hasta el don Cosme. ¿Qué dirá todo esto? Papito, te quiero y te amo mucho. Pobrecito. Ya sufre. Y me imagín cómo sufrimos todos los padres. Pobre, mi papá debe estar escondido ahí usando lentes de negro, así un sombrero gigante para que nadie lo vea. No, 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 le dicen. ¿Flor es la de gran hermano de tu hija? No. No. ¿Flor no se acorde? No. No. Bueno, entonces, a ver si me quedó claro. No puedo. Estoy nerviosa, gran hermano. Gran hermano, ¿me vas a saludar? No, no quiero. Sí, viste, saluda. Claro que sí. ¡Ay! Flor. Sí. Gracias por todo, por tu presencia y sobre todo, muchas gracias por tu alegría. Gracias, gran hermano. Ay, lo voy a extrañar, lo quería llorar. Besos y abrazos. Gracias. Gracias, pero ¿saben qué? Y no iba a estar preparada para todo lo que se viene, chicos. ¡Bátense ustedes! ¡Bátense ustedes! Gracias, abiertos. A fuera está lo bueno. A ti que da. Gracias, negro. Gracias, negrito. Después de para tu cumpleaños hablamos. Ahora, preocupate por Fer. Chicos, que se pudra, que se pudra, que se pudra. Que se pudra, que se pudra. ¡Suerte, chico! ¡Suerte! Les voy a venir a gritar, ¿eh? ¡Mucha suerte! ¿Cómo abro esto? ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Gracias, chicos. ¿Para afuera? ¡Ay, qué miedo que tengo! ¡Chao, chao, chao! ¡Buah! ¡Que ganes mejor, loco! ¡Suerte! ¡Lo quiero! ¡Chao! ¡Guara! Por favor. ¿Estás loca, boludo? Voy tomando el centro de la... Fernando está acá, ¿eh? El tipo no se fue, ¿eh? Vamos a quedar de ver... Vamos a hacer una cosa. Primero, el recibimiento que se merece. Fue una gran jugadora, pero llegó hasta aquí su participación. Ya está aquí con nosotros y ya sale por allí. Con un fuerte aplauso, ¡Flor! ¡Está temblando! ¡Está temblando! Gracias. Pero, ¿por qué está temblando? Ay, no, porque... Al ver tanta gente de golpe, ay, de no ver nadie, ver siete locos ahí. Bueno, y ahora mira todos los que hay acá y tu familia, que seguramente te vas a reencontrar rápidamente. Hola. ¡Hola! Vamos a parar, para. Vamos a parar. ¡Está flaquita! ¡Está flaquita! Ven y abrazame, negro. Perdón, 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 un segundo. Perdón, 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 perdón. No te enojes. No, pero no te enojes. Fue, con todo respeto, no sé ustedes, fue un saludo para definirlo de mierda, la verdad. Perdón, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? No estoy parada. ¡Eh! Vení. Vení acá. ¿Cómo es? Vení acá. Tranquila, tranquila. Estoy bien saltada. Dame un beso. Dame un beso, por fin. Dame un beso. Si pudiera ser tu héroe. ¡Sí! ¡Vamos! Si pudiera ser tu dios. No, no, hombre, esperaba. No, no. Quiero salvarme a ti mil veces. Pero bueno, está bien. Con esto, por lo menos, bajó un poco el nivel de ansiedad. Vamos a acompañarse al aislamiento. A aislamiento, querida. A acompañarme. A aislamiento, psicóloga. A con Flor. Bueno, Flor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Mirá quién está allá. Andá, andá, saludá. No la había visto. Perdóname. Ahí está el reincuento con la madre. Un aplauso enorme para Flor. Que acaba de abandonar la casa. Vamos a hacer una cosa. Con esta imagen nos vamos. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene con una gala de nominación. Ahora se quedan con Alejandro Fantino. Y mañana todo lo que no viste lo vas a ver con Pamela, David, en el debate. Buenas noches. Gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Chau. 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 Chau.